Alex, más detalles, adelante. Así es, efectivamente, Carolina, televidenta de Hablecoma, la televisión digital. Nos encontramos en estos momentos en los bordos de la pavona, si se le conoce a este sector, donde la Policía Nacional pues se ha trasladado hasta esta zona y ha, en estos momentos, pues decomisado este vehículo Honda color gris, el cual, según la información de la Policía Nacional, pues se tendría relación con el hecho ocurrido en el sector de Limonar. Cabe mencionar que hay una persona detenida, efectivamente, se trata de un joven que ya está al interior de esta patrulla policial, un joven que andaría, pues, aproximadamente en unos 25 años de edad, ya se encuentra al interior de la patrulla policial y nos imaginamos que va, pues, ya para poder efectos de investigación. En estos instantes, pues, las personas que se encontraban aquí a los alrededores, al ver que la Policía Nacional llegó a la zona rápidamente, pues, se movilizaron, se quitaron del sector y se metieron a sus viviendas. Y como le digo, aquí se encuentra, pues, este vehículo Honda, que de hecho tiene una de sus vías quebradas. Nos informan que ya en breves instantes estará llegando de igual manera el portavoz de la policía que nos podrá, pues, ya brindar mayores detalles también para poder brindar información específica de cuál es la relación que tiene este vehículo Honda con el otro camioncito donde se encuentran, pues, los cuerpos de estos tres hombres que cabe mencionar, estos están amarrados entre sí y otro dato, compañeros, es que como que ellos, al parecer, en ese camión transportaban guineos verdes porque sobre sus cuerpos, además de encontrarte los sacos, también hay como que guineos verdes, hay guineos verdes sobre sus cuerpos. Entonces, esta es la información que podemos proporcionar en estos momentos, son los bordos de la Pavón, localizado este vehículo relacionado con ese hecho, estamos viendo al fondo donde se hace la movilización de más patrullas policiales y en estos instantes también ya llegando inspecciones oculares para poder abrir este vehículo con placas HVF 74, 63 y verificar qué otro tipo de evidencias pueden encontrar al interior de este mismo, el cual se encuentra estacionado en lo que parece ser como un tipo de taller de pintura de refrigerador. Ahí estamos viendo la policía, pues, que está solicitando al propietario de este taller que lo cierre en estos momentos. Así que, pendiente de un nuevo contacto para poder, como les digo, ya brindar mayores detalles sobre los elementos nuevos que están surgiendo en estos instantes referente, pues, al hallazgo de estos 13 cuerpos, de tres hombres, uno con camisa azul, otro camisa amarilla y el otro camisa color roja, pantalones negro y gris en cada uno de estos de una contextura bastante corpulenta y, como les he mencionado, ya llegan estos instantes desinfecciones oculares que procederá, pues, a abrir el vehículo y a inspeccionar, pues, qué es lo que hay al interior de este mismo una persona detenida en estos instantes. En breve momento vamos con un nuevo contacto ya con autoridades de la policía para que nos puedan brindar mayores datos y darnos otros elementos sobre este dantesco hecho que se ha dado aquí en el norte del país. Con el Toro Menjibar, nuevamente, hasta los estudios. Muchas gracias, Zuli. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro.